Sobre tus vellas, como si todo mi universo dependiera Solo de ti, es que por ti yo puedo ser Mejor de lo que fue ayer Por verte feliz, mujer Necesito mucho de ti, es que por ti yo puedo ser Mejor de lo que soñé Por tenerte a ti, mujer Y bailemos pegadito, pégate despacio Te quiero probar, sentir tu pelo lacio Báilame lento, es simbólico Tranquila que aquí nadie nos va a ver Báilame, suéltate Agárame la hito, así yo quiero Afinco como si fuera bolero Báilame, suéltate Agárame la hito, así yo quiero Bien bellao, como si fuera bolero Entregate, mírame, besame Muérdeme el cuello, apriétame mami Hazme lo que tú quieras Que más que estar contigo yo quisiera Pues tengo unas zonas locas De tocar tu cuerpo, de besar tu boca Quiero hacerte mirar Una noche detrás de otra Muro que siento que cada momento que paso a tu lado Se detiene el tiempo sobre tus vellas Conocí todo mi universo Báilame, suéltate, suéltate couchame la hito, subir la hito Báilame, suéltate, suéltate, suéltate Cautista, suéltate, suéltate La hito, teima, suéltate, suéltate Gracias.